Lo mencionábamos cuando iniciamos esta emisión, hoy es una fecha muy especial. Se celebra el Día del Maestro y es por eso que decidimos abordar la temática en nuestro tema principal. Sin embargo, nos vamos a centrar en aquellas personas graduadas en Ciencias de la Educación, pero que por diversos motivos no han podido ejercerla. El periodista Julio Guevara nos presenta su informe. Es hora de la clase de Educación Física. Frente a los alumnos, el profesor Walter da lo mejor de sí, a pesar que a diario una pena lo embarca. Desde hace varios meses, imparte sus conocimientos en esta institución educativa al sur de San Salvador. Pero sin recibir ni un 5. Es un maestro sin suerte. Es triste, ya son 11 años. Yo me gradué en el 2007. Hagamos la cuenta, serían 11 años. Y estar aplicando, y todavía no sé qué pasa realmente. La vida no es fácil para este docente de 48 años, pero la vocación y la esperanza lo mantienen en este lugar esperando una oportunidad. Desde hace mucho tiempo, ha presentado documentos en decenas de escuelas, pero plazas no hay. Aquí, él se ofreció a impartir Educación Física, consciente que la escuela no puede pagarle. Pero se ganó el cariño de los padres de familia, quienes todos los meses se tocan el corazón y le ayudan para que salga adelante. Algunos colaboramos, ¿verdad? Otros tienen otras necesidades y tal vez no pueden aportar, pero lo poco que podemos, yo sé que al profesor le ayuda mucho. Algunos damos 2 dólares, algunos otros 5, algunos pueden un mes, otros pueden otro mes. No siempre damos todo. O sea, es una colaboración simbólica. Él no tiene un sueldo en sí, porque 100 dólares para sobrevivir no alcanza, ¿verdad? Ayuda que es una bendición, porque el profe Walter, como le dicen todos, tiene un hogar que mantener. Y quieras o no, también a ellos los he arrastrado en esta situación que estoy viviendo hoy, de no tener un sueldo. Pero al menos Walter pone en práctica su profesión, dice Sugei Beltrán. También se graduó de maestra y todos los días llega a escuelas, pero no a dar clases. La falta de una oportunidad en la docencia la llevó a emprender. Elabora dulces típicos e irónicamente, los clientes deberían ser sus alumnos. He metido documentos al ministerio, a otras instituciones, y hasta el momento no tengo ninguna respuesta a todos esos documentos que hay que sacar. No son únicos casos. En El Salvador, según gremiales de maestros, existen miles de personas graduadas en ciencias de la educación desempleadas, o que han tenido que dedicarse a diferentes oficios porque las oportunidades son escasas, por no decir nulas. Walter y Sugei solo son dos ejemplos. Imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, tenemos parte de una realidad que viven muchas personas que estudiaron y que no han logrado conseguir una oportunidad laboral. Y, bueno, tratan de incursionar de alguna forma en la vida productiva. Interesante el caso del maestro que dice, bueno, yo tengo un hogar y he arrastrado a mi familia a la situación que estoy viviendo. Y el caso de la señorita que dice, bueno, yo he metido papeles en diversos lugares y no he logrado, no he logrado incursionar. Una situación que es difícil desde ya, o sea, observarla incluso desde fuera. Es una situación, digamos, muy, muy compleja para las personas. Pero sí es importante destacar que a pesar de que ellos no presentan esas oportunidades, que no se les han presentado esas oportunidades, sí que las han buscado porque vemos que uno ya tiene mucho tiempo trabajando como docente en la educación física, incluso recibiendo la colaboración de padres de familia que ven su esfuerzo. Y la otra también que no se ha quedado de brazos cruzados también, que ha decidido emprender en un negocio que, si bien es cierto, no es directamente de lo que ella ha estudiado, pero sí que está en una escuela atendiendo a los niños también. Bueno, pero es un problema bien común. Es un problema bien frecuente. Se trata de un tema que en la mayoría de los casos quizá podría pasar hasta por desapercibido. Sin embargo, la denuncia que están haciendo estos profesionales ante la falta de empleo son grandes. Se calcula que en el país más de 90 mil personas tienen un título en ciencias de la educación, pero de estos, solo 45 mil se encuentran trabajando en el sector público. Aproximadamente 3 mil tienen un empleo como docentes por programas financiados por las alcaldías o tal vez organizaciones no gubernamentales y el resto está desempleado o desarrollando otros oficios. Estamos hablando de una importante cantidad de profesionales de la educación. Así es, y pasa mucho también que a veces mucha gente cumple su periodo laboral y no se jubila, no se retira. Entonces ese es un aspecto creo que es en El Salvador muy real, porque mucha gente prefiere continuar trabajando después de la jubilación para tener ese ingreso y que su situación no se deteriore, porque o la pensión que le va a tocar es muy baja o porque tienen todavía responsabilidades que encarar. Entonces no se da ese relevo generacional entre la gente que viene saliendo de las universidades y la gente que ya está ocupando un espacio en diferentes instituciones. Así es, también les comentamos que al respecto platicamos con el dirigente de una gremial de maestros que asegura que por años se ha luchado para que en El Salvador se abran más oportunidades para personas sin empleo, pero con título en Ciencias de la Educación. señala que las respuestas no son positivas y lo peor del caso es que todos los años el país gradúa a cientos de hombres y mujeres en esta profesión, es decir, aún hay más casos de maestros que ya están capacitados para poder ejercer pero que no cuentan con estas oportunidades laborales. En ese sentido hay educadores que llevan más de 20 años buscando empleo de profesor con su título y no han logrado encontrar trabajo. Esto causa graves problemas. Uno es que el salvadoreño común ya no ve en la docencia una motivación para hacer carrera, sino por el contrario, se desmotiva a cualquier persona que se gradúe y tenga que esperar más de 20 años para incorporarse al sistema. Por otro lado, cuando vienen a encontrar plaza ya se les olvidó el ejercicio de la docencia, las prácticas que hicieron cuando estaban estudiando en la universidad. Entonces ya la calidad de educación que se sirve, envejecido y ya, digamos, desactualizado, es muy crítica para la población salvadoreña. Bueno, tenemos más elementos de esta realidad. En los centros educativos es evidente este fenómeno. La directora de un centro escolar le aseguró a uno de nuestros equipos que a diario llegan personas en busca de una oportunidad de empleo. Las hojas de vida hasta se acumulan, pero los encargados de las escuelas no pueden hacer absolutamente nada porque no está en sus manos el tema de las contrataciones. Aquí el año pasado salió a concurso una plaza y vinieron, ¿qué?, 390 currículos para una plaza que teníamos disponible. Para, imagínense cuánto docente prácticamente está sin empleo, pero ahí están luchando para ver si les sale una oportunidad de trabajo. ¿Y siempre vienen a preguntar sin plaza? Siempre vienen a preguntar. Es más, tengo currículos de personas que si necesitamos, aunque sea pagada por los padres de familia, por el CDE, si necesitamos, pues los podamos contratar. Bueno, este ha sido nuestro tema del día, una situación que refleja una fecha que no es celebración para muchas personas porque no tienen una oportunidad laboral. Ellos no van a tener presentes, ni grandes ni pequeños, de sus estudiantes, porque muchos padres acostumbran llevarle al maestro algo, digamos, por lo menos un detallito en esta fecha, pero para estos profesionales que están graduados pero que no han logrado ejercer, pues me imagino debe ser un día un tanto agridulce. Y yo dejaría puesto en la mesa otro tema del día para que sea la continuación de este, sea la parte 2. ¿Quién prepara a los que van a enseñar? Es decir, ¿cómo se preparan los educadores? Porque son graduados de educación, ¿ok? ¿Quiénes les dan clase? Porque esto es un problema muy parecido a lo que pasa en el fútbol. Decimos, necesitamos más entrenadores, pero ¿quién entrena a los entrenadores? ¿De dónde viene esta capacitación? ¿O somos los mismos y tenemos un círculo que a veces tal vez no nos permite superarnos? Es muy interesante. Sí, porque analizar, por ejemplo, lo que te ofrecen las universidades para que seas maestro. Te ofrecen licenciaturas en educación, te ofrecen técnicos en educación, te ofrecen cursos en pedagogía. Entonces, hay una cantidad de procesos de formación que a veces son desconocidos por el mismo ciudadano, debido a que nosotros entendemos que el maestro que llega viene de prepararse de algún lado. ¿Pero quién educa a los educadores? Ver cuál es el mundo, el universo que comprende el formar a un maestro. Sí, y sobre todo, pienso que el enfoque también, ¿verdad? El sistema educativo, la manera en que está diseñada, está orientado a que el maestro tenga que acumular una cantidad de conocimientos y que tenga conocimientos de todo para poder brindar al niño esta orientación. Pero sí que también considero que es necesario que puedan especializarse en algo, porque sí se les exige incluso a algunos de la básica en el sector público, hasta que den clases de inglés, cuando quizás ellos no se han formado directamente en licenciados en inglés. Y hay un aspecto importante, en las corrientes nuevas de la educación mundial ya no se preparan a los estudiantes para exámenes, consideran que es un error estar preparando a los estudiantes nada más para una prueba. Pasan la prueba y no asimilan los conocimientos que se les dieron durante ese periodo de tiempo. Entonces, hoy en día dicen, es preferible que el estudiante asimile, entienda, comprenda y practique lo que se le está enseñando y no tanto que se someta a un examen y que ese examen sea el que determine si pasa o no pasa. Entonces, hay una cantidad de elementos que todavía hay que explorar en El Salvador. Las metodologías de la educación en ese sentido que van cambiando y con el paso de los años y las investigaciones se van mejorando también. Lo cierto es que este día hacemos un mérito a esos formadores, a esos educadores, a esos maestros que son acompañantes también en el proceso de nuestros hijos, que fueron también para nosotros grandes seres humanos que nos ayudaron a crecer y a formarnos en la medida y en lo que somos ahora, en lo que nos hemos convertido. Es verdad, como marca un maestro. Así que les agradecemos a todos los que han tenido que ver en la vida profesional de muchas personas que están trabajando seguramente aquí en Canal 12 y en otros lugares donde también es importante la labor que desempeñan. Gracias a todos esos maestros. Bien, gracias a todos y como les decía, creo que queda en continuación este tema. Vale la pena que sepamos quiénes educan a nuestros educadores. Porque vos decís, si se gradúan de licenciados en inglés, ¿quiénes les enseñan inglés? ¿Son nativos del idioma o son personas que, porque uno ve y luego a veces personas dicen, pues soy bilingüe, pero...